¡Hola! ¡Muy buen día, amigos! ¡Hola! Bueno, chicos, el día de hoy les doy la cara arreglada. Yo creo que en todos los últimos videos solamente me han visto toda Xirga y Padonga, pero, pues, ahora sí vamos a salir. Esta creo que es mi salida oficial. No, bueno, ayer fue mi salida oficial. Ayer salí con Gloria. Pero, este, ahora sí como mi salida oficial se supone que es esta. Y vamos a ir el día de hoy a Incheon. Vamos a ir a una boda de una de las mejores amigas de mi esposo. Y, este, ahorita estamos yendo hacia el aeropuerto. Yo creo que como en unos 10 minutos más vamos a llegar. Este, después de ahí vamos a tratar de desayunar. No sé, no creo que en el aeropuerto podamos, pero vamos a ver si se puede, si hay algo rico que comer ahí. Y también, este, yo me voy a ir a cambiar este de mi sticker. Es que me da mucha risa porque yo últimamente, estos stickers están muy buenos para cuando te exprimes un barrito y como que te queda la patita, te los quitan, o sea, te los, te ayuda a curarlos muy pronto. Entonces, por eso le digo a mi esposo que quería comprarme uno, pero hay unos que están bien delgaditos que casi no se notan y es lo que estoy buscando. Pero para eso tengo que ir al, ¿cómo se dice? Tengo que ir a la farmacia. ¿Qué es lo que pasa? Numbuja. ¿Ah, numbuja? Begopa. Begopa, no, begopa. ¿Qué es lo que pasa? Papá, tiza. Ok. ¿Qué chile pago estoy? ¿Y cojan esa mocha? ¿Qué? 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 Bueno, chicos, entonces el día de hoy vamos a ir a la boda. Ya me ven arreglada, mi outfit de hoy, esos cosas de calor y mi chaquetita y unos... Me traje unos tacones, pero los traigo en la mochila pues porque ahorita vamos a estar en el aeropuerto y va a estar un poco complicado estarme moviendo en tacones. Por lo pronto tengo tenis. Y, pues, sí, chicos, entonces acompáñenos a las bodas. Obviamente les voy a grabar tantito de la boda. La verdad es que ahorita mi esposo o todos sus amigos están en la época en que se casan. Entonces, por eso es que a lo mejor todos los vlogs que vamos a estar viendo recientemente van a ser de puras bodas. Y, pues, bueno, ¡Los me acompañen, chicos! ¡Y te veo! ¡Y te veo! Ya llegamos al aeropuerto. ¿Por qué no es español? ¿Por qué no es español? No es español. No es español. Y, pues, el mío solo venía hasta Franco Vilchis y me dijo el señor que me tenía que regresar. Y, pues, ya vamos tarde desde por si llegué y entramos tarde, pues, ahora más tarde. Pero bueno. Amigos, ya llegamos. Ya llegamos y ya estamos yendo a la boda. Y nos íbamos a ir en tren, pero, pues, ahorita andamos en que llegamos muy exacto. Bueno, el avión llegó demasiado exacto. Entonces, vamos a tomar un taxi. Y después de ahí vamos a ir a la universidad de mi esposa. Nos va a presentar dónde estudió. Pero, por lo pronto, ponemos. Pues, ya llegamos al lugar de los eventos. Y, como siempre, ya saben que en Corea, pues, las bodas de Kei Superfast, este, hay mucha gente, pero es porque van a diferentes bodas. Y al que nosotros vamos a ir es este de aquí. Que, por cierto, todavía no termina la primera boda. Entonces, están esperando a que termine para que pase la siguiente novia. Traigan de mi esposa otra vez. Miren, les quiero decir que todavía no se termina la boda. Y, pues, ya están los otros invitados esperando a sentarse, ¿verdad? Y ya quieren ocupar esta mesa. Pero, pues, todavía no se acaba esta boda. Miren. Ya están invadiendo la mesa. Y, pues, ya me quiero ir. Y, pues, ya está entrando la gente de... ¿Cómo se dice? Pues, la gente de la otra ceremonia. Ya no les pude grabar nada porque estábamos en la tragazón. Y la única... ¿Qué? Y la única... ¿Qué? Y, pues, ahorita vamos a ir a la universidad de mi esposo. Pero, este... ¿Cómo se dice? Ya terminó la boda. Como ustedes saben, las bodas aquí en Corea son muy rápidas. Pero mi esposo decidió hacer un tour por su universidad. Así que, vamos a... Ahorita estamos yendo hacia la universidad de mi esposo. Vamos a tomar el... El trenecito. ¿Opa, 행복해? ¿Qué? Que lo 갈 거야. ¿Eh? ¿Opa, dejar que lo 갈 거야? No, 그냥... ¿Dongrupa, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? 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 No, he ya sabido no. ¿No tú no estás increíble, más hiper accomplishas nada? ¿Qué? ¿Memortas háber? ¿Qué es el Kami? Yo no necesito pruebas. ¡Tara! Bueno. ¡Gracias! Pues bueno amigos, ya vamos para allá. Y les vamos a seguir grabando una vez que lleguemos a su universidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos, ya llegamos a la estación y me dice mi esposo que anteriormente ahí es donde él se bajaba para tomar el bus para ir a su universidad. Pues ya estamos yendo, amiguitos. Ya estamos yendo. ¿Dónde está el bus? Sí. Amigos, pues ya llegamos a donde mi esposo estudiaba. Pues dice que estudiaba, pero quién sabe. ¡Gracias! ¿Dónde está el bus? ¿No? ¡Gracias! 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 el mundo está feliz no, 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 no ¿no? Sí. ¿Qué es mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con el chino ¿Por qué? ¿Puedes comer el rame? ¿Puedes comer el rame? ¿No? Sí Los amiguitos aquí es donde mi esposa estudiaba No estudiaba Nada más venía ¿Mami? No, no, no ¿En qué? ¿En qué? ¿Me he dado a él? ¿Pero? En el primer primer va e ir a esa esquina ¿De verdad? ¿Y aún no? No, ya no. Ah, ok Se ve como una familia Se ve como los rame Se ve dentro y se ve un color de rame Pero ¿Puedo ir a la derecha? ¿Estás bien, hermano? Voy a ir a la derecha. Voy a poner la cara dentro. ¡Vamos a la derecha! ¡Mai Kunju is sleeping! Pues ya le agarró a dormirse aquí. Pero es que está muy fresco. La verdad es que ya no quisimos caminar más para allá. Y pues aquí ya está todo dormidito mi esposito. ¡Muy bonitos patitos! Esta princesa hermosa. Voy a despertar a ella con el amor real de amor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. ¡Muy bonitos! Está muy padre aquí, la verdad. En mi universidad no había lagos. Pero bueno. Les voy a seguir grabando, chicos. Miren, hay un avión aquí también en este edificio. Creo que están enseñando algo aquí relacionado con los ingenieros de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha visto un poco. ¡Muy, chau! ¡Muy amigos! Estoy en el centro de aquí y no escuchan mi voz más diferente! Esa estructura te reflete a tu voz Tal vez estés en el barco Mira, mira Oh, Dios mío Tienes que estar aquí Llegó todo Bien amigos, las ventajas de vivir en Seúl es que probablemente te puedas encontrar con personas famosas Y el día de hoy están grabando algo Que de hecho la producción se llama Big Mouse Es de TVM Pero estamos viendo dónde están Vamos a ir a buscarlos A ver si los encontramos No está ahí, bebé Hay tantas personas ahí ¿No? ¡Boo Chá! ¡Yi yung sang! ¡Oh, yung sang! ¡Oh, yung sang! ¡Oh, yung sang! ¡Boo Myung! ¡Boo Myung! ¡Boo Chá! ¡Boo Myung! ¡Boo Myung! ¿Boo Myung! ¿Boo Myung? ¡Boo Myung! ¡Boo Myung! Amigos, les quiero comentar que este lugar originalmente son oficinas administrativas de la universidad pero como tiene fachada de oficinas de gobierno, pues decidieron cambiar todo este set y actualmente se utiliza como juzgado dentro del drama Su escuela sí que está grande ¿Qué está aquí? No, 60 años de aniversario ¡Wow! ¡Sincha kundel! Amigos, ya vamos de regreso, nos encontramos No encontré a él, ¿verdad? Pero creo que todavía están grabando porque vemos sus vehículos Y luego escuché a los seguidores Sí todavía están grabando, pero no tenemos mucho tiempo, así que decidimos venir porque usualmente este tipo de producciones llegan a tardarse horas en terminar yo me imagino que una toma, entonces yo le dije a mi esposo de que mejor ya nos vinieramos y pues x algún día, no sé, en un fan meeting podré conocerlo o algo así pero por lo pronto pues ya vamos a otro lugar que es donde mi esposo solía quedarse con su hermana entonces estamos caminando hacia allá, está cerca de la universidad así que acompáñenos porque todavía no acaba el día ¡Chao! 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 Baby, ¿te imaginaste estar aquí con una esposa mexicana? ¿No? ¿Te imaginaste estar aquí con una esposa mexicana? ¿Por qué? No, nunca en la vida. ¿No? Nunca en la vida. Nunca en la vida. ¿Sí? ¿Qué? Nunca en la vida nunca fui a México. ¿Sí? ¡Ah! Ah! No. ¡Erguido! No nunca en la vida nunca nunca fui a México. ¿Por qué? Ahora, tú hablas en inglés. No sé si, ¿estás pensado? ¿Verdad no te han pensado? ¿Puedo verlo? ¿No? ¿Ez bien? ¿Cómo se está bien? ¿Ez bien? No. No. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está bien? ¿No? ¿Te ha gustado? ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Chaka chaka chaa Caray gois Yo aquí, pero hoy en día es muy difícil No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no A pesar de todo todavía Aquí está aquí ¿Has visto aquí? No, no, no No, no, no No, no Hay muchas cosas que todavía siguen vivas No, no No, no No, no No, no No, no No, no Amigos Llegamos donde mi esposo vivió durante su época universitaria y creo que es en el segundo piso en ese edificio del segundo piso ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La casita ¿Apa, maniginendoroso? No ¿Apa, maniginendoroso? ¿Qué? ¿Manicoroso? ¿Manicoroso? No, sí, en tuya En alzo Alzo, ¿cómo se dice? También mi mascarilla, está toda manchada Del pastel que me comí, no, no, no Y mi maquillaje ya se corrió Pero no se ve Y no me traje, ¿cómo se llama? El cushion para retocarlo Pero bueno Ya vamos llegando al aeropuerto Me sigo grabando porque ya casi termina El vlog del día de hoy Amigos, ese fue el video por el día de hoy Recuerden que si les gustó Se suscriban, lo compartan Denle like y dejen sus comentarios En la parte de abajo porque yo siempre los veo Les mando muchos besitos Chau ¡Suscríbete al canal!